Colega, Tecnolain está con nosotros en tu programa Mesa Trabajo. Mesa Trabajo Mesa Trabajo Mesa Trabajo Correcto, en la número 10, 15, no sé en cuál vayan también. Pero para esto justo es el uso que le estamos dando. También tengamos en cuenta que realmente aquí son 3 metros que tiene cada una de las tiras. Entonces podemos adaptarlo a cualquier Smart TV de alrededor de unas 65 a 90 pulgadas aproximadamente. Y va a depender del uso que queremos. Podemos colocarlo desde atrás de la pantalla o incluso en algunos cajillos. Por ejemplo, ciertos plafones que se llegan a hacer justamente en la parte posterior de la pantalla. Va a depender del diseño que tengamos en la parte interior. De cómo lo quieran manejar también el interiorista. Pero por 3 metros es bastante, ¿no? Completamente. Entonces se puede adaptar sin ningún problema a ello. Ok. Estas son las tiras. Y el módulo. Pasamos para este lado. Bueno, acá tengamos en cuenta, si bien tenemos la parte de iluminación, hay que ver también que podemos controlar más acerca de, y no solamente lo que vienen haciendo las lámparas. Veamos también lo que es este dispositivo. El pequeño, bueno, en este caso es para el lector de infrarrojos. Lo que va a ser el control universal, por así decirlo. Este pequeñito que realmente tiene un control demasiado elevado para las dimensiones que maneja. Ideal para lo que son estancias, por ejemplo. ¿Tú qué controlarías con este? Pues como te decía, este, el ViniSplit, alguna televisión. Digo, me daría curiosidad porque si hay varios productos en mi domicilio que tengo que, bueno, pues yo tengo muchos sonos remotos. Y dices, oye, pues te puede funcionar mejor para el ventilador, ViniSplit, este, algún calentador. Me has vencido que hay calentadores. ¿Qué hay? Radios estéreos. Radios estéreos. El modular que tiene que seguir en la casa, ¿no? Básicamente lo convertimos en inteligente y podemos tener la comodidad de pedirle a cualquier asistente virtual de los más conocidos en el mercado, el poder decirle que encienda o apague el clima, por ejemplo, aquí en el norte, que siempre es necesario, sobre todo en este preciso momento. Entonces, ¿estos se enlazan a este dispositivo y este le manda la señal? Correcto. Esto es a través del asistente virtual y automáticamente va a mandar a apagar y hacer el clima o encenderlo, apagar o encender la televisión. También puede funcionar como un control. Tengamos en cuenta que todos estos dispositivos directamente en lo que va a ser nuestro teléfono podemos ver lo que es un control básico en sus funciones básicas, ya sea para lo que es el clima, para lo que es la televisión. Pero también, digo, la función es principalmente este confort de poder pedirlo simplemente y que se haga. O sea, pero bueno, está con ganas porque lo puedes agarrar en cualquier parte, vas llegando a tu casa y dices, no sé, te faltan dos kilómetros por llegar y dices, bueno, que aquí dos kilómetros es bastante por el tráfico, este, pues, ¿sabes qué? Se vaya enfriando la casa. Ponla 25, 24, este, déjame que esté templado el cuarto. A lo mejor si tienes focos de este tipo, pues, bueno, ya sabes qué, enciéndeme el foco y préndeme el contacto de alguna cosa, por ejemplo, que tengas en este contacto, a lo mejor, ventilador adicional. No, es que, por ejemplo, puedes tener a lo mejor algún tipo de iluminación por medio del contacto o el pinito de Navidad. Estos, sobre todo en el tiempo de Navidad, son sumamente necesarios. Específicamente hablando de los enchufes, tengamos en cuenta que podemos controlarlo, decidir cuándo se encienda, cuándo se apague. Aparte que tienen una autoprotección, por así decirlo, que en cuanto llegue a los 2000 watts, automáticamente se va a apagar, de tal manera que no llegamos a tener algún accidente. Un surdo de sobrecarga. Correcto. Entonces, esas son las ventajas del producto. También digo, por ejemplo, muchas veces, tú con tu teléfono celular lo dejas cargando toda la noche. Sí, sí, sí. Y eso va a hacer que se sobrecargue la batería. Y se dañe y la vida se dañe menos. Por lo mismo, aquí podemos programar casi todos los dispositivos. Te dicen, faltan dos horas de carga para tener un específico. Podemos programarlos de tal manera que dentro de dos horas se apague y no tenemos que preocuparnos. Entonces, este multicontacto puedes programarlo también. Cualquiera de los que tenemos. Es que por las opciones de Navidad está impresionante porque ha pasado en muchas ocasiones, muchas tragedias por el descuido que tenemos de no apagarlo, dejarlo encendido. Claro, ahorita ya todo es LED, pero nunca falta una sobrecarga, algo que no está dentro de tus manos, ¿verdad? Bueno, sí, ahora sí que para tener un mayor control, justamente con lo mismo, para que decidamos si queremos encenderlo y manejar diferentes tipos de horarios, al igual como si fuera una alarma, programar el contacto. ¿Está con ganas? Y también con el contacto tengamos en cuenta lo que son las placas. Para esto manejamos diversos tipos, ya sea con o sin neutro. En este caso, con los que tienen enchufes son con neutro. También tenemos las placas con puros interruptores. Va a depender qué uso, para ver si es más ideal ya sea una placa o apagador o, si sea necesario, una lámpara, dependiendo de... ¿Por qué con neutro o sin neutro? Va a depender mucho, porque hay unas casas, dependiendo del año, principalmente hoy en día, tengamos en cuenta que ya es básicamente necesario que una casa cuente con una instalación neutra, que son los tres cables específicamente, pero muchas de las casas, incluyendo la de su servidor, tienen lo que viene siendo solamente los dos cables básicos. Los dos, sí, la línea de tierra. Correcto. Entonces, para esto y sobre todo para la cuestión de mercado y pensando en el cliente, tenemos las versiones para ambos tipos de casas. Ok. Cubrir ambos mercados y ambos en los dos colores neutros para que los puedan ahora sí que integrar en cualquier tipo de espacio. Sí, o sea, para que puedas detener. Aquí ya con este, si no tienes el foco, este, de técnico, de que sea, este, ¿cómo se llama? Lo que es inteligente. Pues bueno, con este haces tus focos inteligentes. O el abanico, o si tienes, este, alguna otra tira LED, o alguna otra, esta, una área que digas, bueno, tengo una lamparita adicional que sé, quiero que se encienda, que tiene la tira por línea. Y tengamos en cuenta que a pesar de que la función es que sea inteligente, si llegamos a perder la conexión a internet, es un apagador, va a seguir funcionando. Clic, clic. Correcto. Y ya este último es el que mencionábamos acerca de convertir nuestras persianas en inteligentes, que son las Smart Shades. Tengamos en cuenta que, como lo mencionábamos, el precio de lo que son las persianas inteligentes es muy elevado y, por lo tanto, a veces es comprar todo un equipo nuevo para poder instalarlo. Los motores y cabezal, todo. Y que dejar los espacios. Entonces, aquí, simple y sencillo, cargamos lo que viene siendo el producto y le vamos a instalar lo que viene siendo nuestras cadenitas, por así decirlo. Es el de la cadenita. Correcto. Es el de la cadenita, el de bolita, ¿no? De las espelitas, ajá. Correcto. Lo colocamos en sencillo práctico. Tengamos en cuenta que hay diferentes tipos de versiones. Están las persianas típicas, que es como un rollo, al igual que las que están como, que se recorren, el tipo. Entonces, va a depender. Pero se puede controlar sin ningún problema, de tal manera que en la mañana programemos el producto de que a las 9, 8, dependiendo de la hora de la que se levanten, se va a definir realmente qué tanto queremos de luz que entre en el espacio. ¿Y este, por ejemplo, si en dado caso se me acabó la luz, se me acabó la batería? Lo cargamos con su cargador. Sencillo. ¿Tiene algún clutch para hacerlo automáticamente? Para esto, sí, completamente. ¿Lo quitas, abres y ya? Correcto. De hecho, aquí lo podemos observar. Aquí tenemos nuestro cargador para poder. ¿Y su cargador tiene aquí abajo? Y listo. ¿Se carga tiempo de duración? Lo mismo. Están muy similares en cuestión de lo que vamos a cargar tres veces al año cuando mucho. Tres veces al año. O sea, la batería es elevada. Sobre todo porque también va a depender de qué tanto uso le estamos dando al producto. Eso sí. Si tenemos a alguien ahí picándole a día y noche, día y noche. A lo mejor la primera semana. Probablemente. Pero va a depender mucho de eso que le damos también, qué tanto desgastado. Digo, es que hay muchos equipos que en stand-by consumen. O sea, quizás sabes que no está conectado o no está conectado, está consumiendo. ¿Por qué? Porque está transmitiendo, porque tiene que estar registrado en este comunicado, por lo que quieras. Pero este, pues, por visto no, ¿verdad? No, bastante elevado realmente. Sobre todo porque es una función muy básica. E incluso si no lo estamos queriendo hacer con algún asistente virtual, podemos hacerlo directamente con los control. Ya sea hacia arriba, hacia abajo o pararlo. Ya lo podemos observar justamente aquí. Pues Robert, muchísimas gracias. Nuevamente. Un gusto. Colegas, sigue viendo todos los videos y las series que van a estar saliendo de Tecnolight y las promociones que vamos a tener para ti próximamente. Este es tu programa, Mesa de Trabajo de Ferreteras en Monterrey. Por favor, dale click en la campanita, comparte este video. La caja de comentarios está abierta para cualquier solución que necesites. Ven y visítanos. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.